Bien, como es costumbre en este canal voy a compartir una aplicación con la que vas a ganar para recibir el pago por Paypal o recargas electrónicas a tu teléfono. Y pues es esta, se llama Air Money Fast, a CERNIN o algo así, es un poco malo mi inglés, pero pues tiene bastantes puntos a favor porque con tus referidos te vas a ganar muy rápido, bueno vas a ir incrementando tu presupuesto y bueno esta es la interfaz. Y para crear tu usuario, si lo creas solamente te va a llegar un, me parece que son dólares. O si metes un código de invitado que es hasta abajo te van a dar dos, la verdad desconozco si son dólares, o pesos, muchos comentarios dicen que son dólares, pero pues vamos a probar. Y el código de invitado, te dejo el mío, que es 4nrl9u, todo en mayúsculas. Y pues en tu correo tiene que ser real porque vas a generar un código y te va a llegar a tu spam. Bueno, tarda la verdad 5 minutos o menos en llogarte, para que no te desesperes. El mío ya lo había creado, entonces te llega el spam. Lo vamos a meter. Y ahí ya me puso palomita de que sí es. Hay que aceptar aquí, colocando la palomita y nos vamos a registrar. Ahí está cargando. Y pues automáticamente te da, perdón, tus 2 pesos dólares, no sé qué sea. Ponemos ok. Y bueno, vamos a conocer un poco que también puedes ganar compartiendo estos, bueno, esta publicidad. Hay muchísima publicidad que puedes compartir en tus redes sociales y por eso te pueden pagar. Las ofertas, igual vienen algunas para ganar dinero. Y aquí vienen tus referentes. Bueno, en el referente, bueno, esa cosa. También viene tu código de invitado para que tú lo compartas a tus demás contactos y puedas ganar más dinero. Y aquí, en la de en medio, si le aprietas, te vas a ganar, me parece que .03. Entonces, sí, ahí lo dice y creo que de forma diaria o te da esa cantidad solo por apretarla ahí. Ahora vamos a revisar cómo puedes ganar, bueno, cómo puedes canjear tu dinero. Y ahí es mediante Paypal. Como les decía, lo mínimo son 20, pero pues imagínense. Va a ser muy fácil ganar. Y aquí vamos a ver la recarga. Son varios países. Por ejemplo, yo soy de México. Y te vienen las compañías. ¿Sale? Entonces, ahí se los dejo. Sí funciona la aplicación. Entonces, este... Pues métanlo, pruébenlo. De todos modos, cuando yo vaya a hacer recarga o pagar Paypal, lo voy a dejar. Lo voy a compartir que diga. Y bueno, acuérdense, mi código de referido es 4nrl9u. Y bueno, en esta ocasión, muchos me pidieron que compartiera sus códigos. Y voy a dejar dos de unos amigos. Este es el primero, que es I6398i. ¿Sale? Ese es uno. Y el otro es 0j4b3u. Y bueno, en el próximo video, voy a compartir 10 códigos más. De los primeros que comenten. Los suyos. Para que también las demás personas no solo metan el mío, pues también el de los demás. ¿Sale? Ahí se los dejo. Descubrimados. Te los dejo. No. Son. tez.